El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que hay gasolina suficiente en el país, por lo que exhortó a la ciudadanía a actuar con prudencia y sin caer en pánico. Quiero informar a los ciudadanos sobre la situación de problemas en abasto de gasolinas en la Ciudad de México y en otras partes, originados por el plan de combate al robo de combustibles, pedirles a todos los ciudadanos que nos ayuden, que nos apoyen para no dejarnos someter, vencer por la delincuencia, que entre todos triunfemos y acabemos con el robo de combustibles. Hay gasolina suficiente en el país, en los centros de acopio de gasolinas, pero no podemos utilizar los ductos porque existen redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas, redes alternas, es otro sistema de distribución de Pemex. Y por eso se cerraron ductos y se están abriendo conforme se considera prudente para evitar el robo. En tanto, estamos cambiando el sistema de distribución utilizando pipas y esto significa demoras, retrasos y desabasto en algunas gasolinerías. Y le pido a la gente que nos ayuden, cómo nos pueden apoyar, actuando con prudencia, con serenidad, sin caer en pánico, sin hacer caso a información alarmista, tendenciosa, de quienes de manera directa o indirecta están a favor de este régimen corrupto que está ya a punto de acabarse. Ayer estábamos por resolver el problema aquí y hubo un accidente de un ducto de Tuxpan a Azcapotzalco, que fue lo que nos está ocasionando más problemas. No sabemos qué sucedió, si fue intencional una fuga en el ducto. El primer mandatario presentó un mensaje a los ciudadanos en el que subrayó que no hay desabasto de gasolina y diésel, que el plan de su gobierno contra el robo de hidrocarburos conlleva cambios en la logística de entrega y utilizar medios de transporte más seguro. Ello a favor de la soberanía de México. En otro tema, reconoció que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hayan accedido a bajar su sueldo en un 25%. Esta decisión que toman los ministros de bajarse el sueldo, tengo entendido que en un 25%, celebro que actúen de esta manera, es un acto de buena voluntad, no puedo dejar de reconocerlo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.